Yo soy Miguel Macalister, les presento a José Calderón, él es mi socio. Nosotros dos somos los fundadores de domiciliosbogotá.com. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos. Cuando empezamos realmente esta era una preocupación inmensa. Decíamos, pero tenemos que inventarnos métodos para que esto no pase. La verdad yo no sé por qué dijimos, vámonos por la simple y hagámosle... O sea, no hicimos nada. Dijimos, vámonos a la de Dios. Y la verdad es que creo que no representan ni un 0.5% los pedidos falsos. No hay pedidos falsos. Si son uno al mes, de pronto es demasiado. No representan gran cantidad. Se nos van a acabar las tarjetas. Toca ser más fuertes en el juez. Una de las cosas que decía José que era, ¿por qué nos demoramos tanto en empezar? No fue porque no supiéramos lo que queríamos hacer. Es simplemente porque nosotros le teníamos... O sea, sabíamos que en Colombia había internet y todo, pero la gente no estaba acostumbrada a este tipo de servicios. La gente no hacía una transacción por internet, la gente no hacía nada. Y además de eso, los restaurantes no tenían internet. Entonces, en el momento en el que dijimos, bueno, mandémonosle a esto, nos dimos cuenta que los restaurantes tenían internet. Entonces, lo que hicimos fue, les pusimos un cliente web que envía notificaciones como push notifications, como las de Facebook, y alerta de los pedidos que van llegando. Entonces, los restaurantes lo que tienen en los puntos de venta son un computador y ahí les van apareciendo los pedidos. Entonces, es súper efectivo. Hay otra pregunta acá. Ah, no. Bueno, en verdad, son tres tarjetas. No, son tres tarjetas. Sí, me gustaría saber, ¿qué es lo que les motivó a esta aplicación? ¿Cómo se miraron? ¿Cómo se conocieron? ¿Y cuál era el sitio que ustedes buscaban? La otra es, digamos, qué insta estuvieron en cuenta para ofrecer a la comunidad organizada como una necesidad que tenía. Y la tercera, digamos, que ya es un poco más grande como un caso de rendimiento. Y leía a saber, digamos, todo lo que está pasando ahorita en el mercado colonial, si crees que es como una ufuma o si, digamos, en verdad, a largo plazo se va a tener. Las primeras doce van a ir. Sí, las primeras doce. Ya las vamos a responder. Creo que van a tener que cambiar. Pablo se le encargó las tarjetas. ¿Tiene dos? Él es el responsable de... Entonces, la última. Hay una persona, un blog que yo sigo mucho, que se lo recomiendo al que le guste leer eso, que se llama Chris Dixon. Y él dice que es muy fácil predecir para dónde va Internet. Y es simplemente que va a cambiar todo aquello que no haya cambiado hoy en día. Y nosotros creemos ciegamente en eso. Nosotros creemos ciegamente en que no es una burbuja. Internet no es una burbuja. Es un nuevo medio para generar negocios, para manejar conexiones, para manejar transferencias, para manejar todo lo que tú quieras hacer. Pero no es una burbuja. No es algo que se vaya a acabar. Va obviamente a cambiar, va a evolucionar, va a haber nuevo tipo de tecnología, pero es algo en el cual todos vamos a estar permeados, en el cual cada día vamos a estar más interconectados. Y esto se ve en mercados más maduros. Uno va a Estados Unidos y todo el mundo hace todo con el celular. Tiene 10 aplicaciones que usa todos los días para algo, para el banco, para el no sé, para todo lo usan. Y claramente nosotros creemos que para allá vamos. Lo que sí puede llegar a ser una burbuja es las historias de éxito. O sea, realmente nada es como no se lo cuentan. Nada, 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 ni una. Ni una historia cuando uno entra en detalle es lo que uno pensaba que era. Entonces, eso empezando por el tema de una aplicación como Instagram que se vende en un billón de dólares. Eso pasó una vez, no creo que vuelva a pasar mucho tiempo. Y pues, o sea, ese no es a lo que uno le tiene que apuntar. O sea, uno tiene que aprovechar estas cosas para hacer un negocio. Si uno logra tener un negocio y que los números están buenos y se muestra atracción y uno a cualquier persona le puede mostrar que es un negocio que está exitoso, pero pues sin echar lora ni nada, sino estos son mis números y así crecemos, pues eso definitivamente va a hacer que uno le vaya bien en lo que está haciendo. Pero apuntarle a hacer una aplicación y que uno se vuelva millonario, eso la verdad, yo creo que no ha pasado en mucho tiempo. En muchos países no ha pasado que están mucho más adelantados que nosotros y pues ese no creo que sea el camino. Y en eso sí creo que de pronto hay una... Sí, lo mismo que pasó en la burbuja de hace 10, 15 años. Se van subiendo las valoraciones, que la gente deja de entender algunas métricas y empieza a darles más valor y después van cayendo, caen las valoraciones, suben las valoraciones, pero pues son procesos normales como de cualquier industria. Entonces ahora sí vamos a responder con todo. Para terminar, nosotros generamos valor de dos formas. Generamos valor al usuario porque hacemos mucho más fácil y más amena la experiencia de pedir un domicilio. Los que lo hayan usado pues sabrán, los que no los invito a que lo usen. Y para el restaurante pues les quita costos porque no necesitan una persona en el call center, lo hacen más rápido. Y además es un canal de venta que está demostrado que aumenta entre 20 y 40% las ventas a domicilio. ¿Ok? Entonces... Entonces nuestra historia, como dijimos, llevamos 6 años. ¿Cómo se ha pagado en este concierto directamente a los restaurantes? ¿Esta barrera de los restaurantes? ¿Quiere? Cada día es mucho más fácil. Hoy en día ya somos un canal indispensable para muchas de las marcas con las cuales tenemos. Hay marcas que le hacemos el 50% de las ventas totales. Entonces hoy en día va siendo más fácil, entre ellos se van hablando y va siendo más fácil al comienzo. Fue muy difícil y como siempre uno va, digamos, no me gusta mucho la palabra, pero uno va descremando el mercado. Hay marcas más arriesgadas. Hay marcas que al comienzo dicen que sí. Uno va probando, va tomando usuarios. Después ya llega con los números. Y al final del día es lo que decía Miguel. Si uno muestra el número, si uno le llega a un restaurante, ¿usted cuánto vende al mes? 40 millones. Yo le voy a vender 15 más. Le voy a aumentar sus ventas. ¿Va o no va? Digamos, ya hoy en día es muy fácil porque es un método que funciona. Demostrado. Tú activas tu restaurante y te va a servir. ¿Por qué lo va a pagar por mis domicilios si ya me están llegando gratis? Entonces, es entender que las personas entiendan que es una nueva plazoleta de comidas, que es un nuevo canal de ventas. Es como decirle, nosotros le decimos, usted está en Andino. En Andino tiene una plazoleta de ventas. Usted tiene su punto de venta en Andino y lo puede tener en la calle. Uno no corrompe lo otro. Y nosotros somos una plazoleta donde entran más personas. En este año van a entrar 5 millones de personas a nuestra plazoleta. A ninguna plazoleta de comida entra eso. Entonces, es fácil. Lo mostramos como un nuevo canal de ventas que están pagando una costa de mercado y es como un arriendo de un nuevo punto que es totalmente virtual. Que no tiene costos de entrada, no tiene costos de seta. Pero claro, es muy difícil. O sea, esos primeros pasos son muy difíciles. Digamos, Pablo, que es la persona que está aquí, es nuestro socio, él es el gerente comercial y él todos los días lidia con esto. Es un problema inmenso. Digamos, la estrategia de él fue ir a los más grandes primero porque de esa manera los chiquitos lo iban a seguir. Y digamos, tenemos, hay clientes que una negociación puede durar un año, un año y medio. O sea, desde el momento en que empezamos con nuestro modelo de negocio de pedidos online, hay clientes que duramos un año y medio sacando adelante y ya están saliendo. Lo que sí hacíamos era tratar de conseguir a todos y a todos y a todos y a todos para que por lo menos el primer mes hubiéramos contactado a la mayoría e ir haciendo relaciones comerciales con todos y ellos van saliendo. Pero es muy importante el factor comercial. O sea, tiene que haber una relación muy cercana entre el restaurante y el comercial y nuestra empresa para ir convenciéndola a poquitos porque es que también es exponer una marca en un medio digital, hay comentarios, hay un montón de cosas que a la gente le da miedo. Obviamente cada vez es más fácil, pero al principio sí es un trabajo inmenso. Pregunta. Llevamos seis, pero sí, eso también se te va a responder. Sí, ya vamos a contar la historia bien, como todo lo que hicimos para que ustedes vean todos los pasos porque digamos lo que dice esta diapositiva es seis años de historia evolucionando con Colombia. O sea, nosotros realmente empezamos una cosa y lo que ha cambiado hasta ahora se ve en lo que les vamos a contar. Lo que, ¿qué fue lo que me preguntaste? No, monetización. Ah, y la monetización sí se las cuento de una vez. Es, nosotros cobramos un porcentaje por cada pedido que pasa por la plataforma. Así es. ¿Eso era el negocio inicial? No, no, ya por eso. Mira, acá ya hemos tenido cuatro modelos de negocio. Entonces, como decía Miguel, nosotros hemos ido evolucionando con el tiempo. Simplemente un modelo de negocio transaccional no era pensable cuando nosotros lanzamos la primera plataforma en marzo del 2007. Nosotros estábamos, Miguel y yo nos conocimos en la universidad. Pues, tuvimos muy buen feeling en cuanto a hacer negocios. Yo tenía un negocio en la época, Miguel tenía un negocio en la época y somos amantes de los domicilios, amantes de la comida. Bueno, he ganado 10 kilos desde que lanzamos la aplicación. Pero digamos que encontramos que había una gran barrera y es que en ese momento era imposible. Si yo estoy en la 127 con séptima, en Bogotá, y quiero saber a esta hora cómo pedir pollo, eso no existía. Alguien que me dijera, ¿a dónde puedo pedir? ¿Uno a qué tenía que recurrir? A los sitios que sabía seguramente que le llegaban, a las grandes cadenas, o simplemente ir a buscar qué llegaba con la luz o qué imán había en la casa. Era otro mundo totalmente diferente. En ese momento, lo que nosotros íbamos y le vendíamos a los restaurantes era presencia online. Decíamos, nosotros somos un directorio y usted estando con nosotros puede tener presencia online. Entonces empezamos en enero del 2007. Miguel y yo nos sentamos, bueno, vamos a hacer esto, constituimos la empresa, se llamaba Domicilios Online Limitada. En esa época ya pensábamos en... Domicilios Online Limitada. Empezamos 20 de enero del 2007. Dijimos, bueno, empecemos a vender. Siempre en los cuatro procesos que hemos tenido, van a ver, siempre hemos vendido y después hemos realizado el producto. Siempre vamos primero a buscar a los clientes. Entonces empezamos. Aquí hay una cosa muy importante, es que nosotros siempre pensamos, y todos se ríen de mí, de esto que siempre digo, que los restaurantes son como los artistas que tienen CIDIS. O sea, la mayoría de CIDIS tienen al menos una canción buena. Entonces nosotros decíamos, pues, si a mí me llegan 50 restaurantes, por lo menos voy a encontrar en esos sitios que no conozco una cosa muy rica para cambiar. Entonces ahí era donde encontramos que podíamos generar valor. No era tanto poner un listado solamente, sino tratar de sectorizar para que uno supiera qué le llegaba y hubieran muchas más opciones para no aburrirse de lo que uno comía todo el tiempo. Entonces lo que empezamos haciendo fue, dijimos, vamos a escribir un Word de dos hojas. Lo que sabemos manejar en la época, pues, hacemos el Word con un loguito bonito y vamos a empezar a los clientes. Entonces salimos 25 de enero a la primera reunión. La primera reunión fue con Red Wings, un sitio de alitas, no sé si algunos los conocen, un sitio de alitas a domicilio. Llegamos, nos sentamos con el dueño de Red Wings y le contamos toda la historia. Y el señor, pero ¿cuándo salen? Entonces yo no, no sé cuándo salimos. Miguel, intentando buscar el quiebre, porque no teníamos plataforma, queríamos, primero siempre viene el tema. ¿Qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces yo, ¿qué tengo que tener? ¿Contenido y muchos restaurantes para que los usuarios entren? ¿O usuarios para que estos restaurantes estén contentos? Estamos en esa dualidad. O sea, se puso nervioso. Yo me puse nervioso y le dije, salimos el primero de abril. Y no teníamos nada. Nada, nosotros teníamos una idea, teníamos las dos hojas y íbamos, porque en ese momento lo que se hacía era uno le cobra al restaurante por aparecer. Entonces íbamos y dijimos, cuando tengamos varios y esta vaina esté probada, pues lo armamos. Entonces no, pues José dijo que salíamos el primero de abril. Entonces los siguientes dos meses fue ir a visitar la mayor cantidad de clientes que pudiéramos, pues para poder ver si valía la pena meterse en eso y al mismo tiempo puedes hacer la plataforma. Logramos enganchar 10 clientes, ¿me acuerdo? 10 clientes que les facturamos. Realmente facturar y pagar es diferente. Nos pagaron solo 5. Que hacemos 10 veces más pedidos que ellos. El que no quiera vender, pues, primero que todo nosotros le decimos a todos, usted puede estar en los 3. Hay 3 jugadores en este momento en Colombia, usted puede estar en los 3. ¿Qué pasa? Que los restaurantes se dan cuenta. Por uno le entra 10, por el otro uno, por el otro uno. Entonces simplemente lo que nosotros ofrecemos es que tenemos un canal de ventas que sirve. Si al otro le sirve, también vaya. Y bienvenido. Nosotros nunca le decimos a un cliente no vaya a este, no vaya al otro. Vaya a todos. Y entre todos hasta demás intentamos buscar para jalar, para hacer un mejor, digamos, un mejor mercado, una mejor industria. Pero estos resultados. Si usted le vende a un restaurante, el restaurante es feliz con usted. Si usted no le vende, el restaurante no es feliz. Usted le puede dar cualquier tipo de valor agregado. Hay competencias que le regalan plata, hay competencias que le regalan cosas. Usted puede hacer lo que quiera. Pero si usted le genera ventas a un restaurante, usted le pregúntele a cualquier dueño a un restaurante. Si usted le genera ventas, estoy feliz. Sí. Punto. Hay una cosa muy importante, es que nosotros no vemos que ellos usan nuestra competencia. Para nosotros es... Hay tres jugadores tratando de crear un mercado, de cambiar cómo se hacen los domicilios en Bogotá, o en Colombia, o en Latinoamérica. Para nosotros es... Nuestra competencia es el teléfono. Siempre vamos a pelear contra el teléfono, y eso sí nos vamos a dar duro contra ellos. Entonces, el resto es simplemente gente que nos está ayudando a construir un mercado para poder tener una empresa más grande. Entonces, pues realmente no nos enfocamos mucho en nuestra competencia, porque hoy en día no es de quitarle clientes a nuestra competencia, sino hacer que la gente no pida por teléfono. ¿Por qué? Porque esto es mejor. El 5% de los pedidos que se hacen en Colombia hoy en día se hacen a través de páginas web o dispositivos móviles. Entonces, pues, ganar el mercado, quitarle el 0.2% que tiene alguno de ellos, no nos representa tampoco mayor. ¿Y Lima? Nuestro mayor interés es buscar centros geográficos densamente poblados. Entonces, para nosotros es igual de costoso abrir Bucaramanga que abrir Caracas. Entonces, si vemos la oportunidad de abrir Caracas, vamos primero a Caracas. Nosotros estamos buscando oportunidades donde haya mercados que no estén, no haya un líder posicionado, que haya una buena cultura de delivery, que haya una buena cultura de temas digitales, y ahí queremos estar. Para nosotros el negocio es muy local. O sea, nosotros, por eso es Domicilio Bogotá, Domicilio Medellín, Domicilio Cali, Lima Delivery. Es porque nosotros no creemos que uno pueda atacar el problema a nivel de país. Si yo saco Domicilio Colombia, no es lo mismo. No va a darle un buen servicio a mucha de la gente que entra ahí. Entonces, nosotros lo sectorizamos completamente geográficamente. Si usted es usuario de Domicilio Bogotá y le llega una promoción de pizzas a Lerno en Cali, ¿a usted no le interesa eso? Es igual que el único modelo que, digamos, ha funcionado en cuanto a temas de mercadeo fue Grupón. Grupón sacó, Grupón tenía sus temas por ciudad. Usted veía la página de Grupón Boston, Grupón Nueva York, que ellos vendían por ciudad, ofertas especializadas en su ciudad, contenido para la ciudad. Esto es igual un tema. Es un tema local que puede ser mundial, pero que tiene que atacar localmente y que hay fricciones de entrada locales. Es muy importante. Entonces, con esto, ¿qué pasó? Una pregunta. ¿Escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto. Una pregunta que tiene que ver con los inversionistas. Listo, eso ya lo vamos a resolver. Nosotros solo tenemos una regla y es si vamos a conseguir inversiones es porque tenemos algo que vale la pena vender. O sea, no con argumentos, no con nada. Con números. Entonces, yo que creo que uno no debe hacer, uno no debe echar carreta. Uno solo debe llegar y sentarse y ver mire, este es mi crecimiento, esto es lo que hemos hecho, esto es nuestra empresa. Si le interesa, si los números son suficientemente buenos, siempre la plata va a llegar. Siempre. Todo el mundo quiere estar y hacer plata. O sea, lo que más abunda en el mundo es gente que quiere hacer más plata. Entonces, la plata siempre está cuando hay buenas oportunidades. ¿Me ayudas? Por favor, ¿se desenfocó el proyector? ¿Está fuera de...? Entonces, el tema es simplemente mostrar que el negocio uno es una buena oportunidad. Sí ha pasado mucho en muchos sitios del mundo que con ideas se logran valoraciones de millones de dólares, pero eso normalmente lo logra gente que ha hecho cuatro negocios inmensos, que ya la tiene clara, que tiene un equipo muy sólido, que pueden llegar a hacer negocios de más de 100 millones de dólares, no importa cuál sea ese negocio. Yo me he llevado a una pregunta, y es, ¿cómo valoriza usted la empresa valorizar su empresa? ¿Cuál es el criterio? Obviamente no hay que exponer la formulación. ¿Cuál es el criterio? Hay muchos temas, obviamente, dentro de tecnología, internet, móvil, hay muchos subsectores. Nosotros somos un sector que está muy consolidado en el mundo, que hay grandes jugadores, hay cuatro jugadores que han recogido más de 60 millones de dólares en el mundo. Entonces, lo que uno hace es comparables, proyecciones, y muchas veces la mayoría en este sector lo que más se ve es múltiplo de ventas. Las transacciones se están haciendo, en España la última se hizo a X veces ventas, en Estados Unidos a tantas veces ventas. Entonces, usted va viendo cuáles son sus ventas, usted va viendo cuál es el mejor momento, porque también nosotros hay meses que duplicamos las ventas de un mes al otro, entonces quiere decir que la empresa vale el doble. Es una pregunta compleja, pero digamos que toca saber en qué momento vender. Y obviamente al final del día es una negociación. Uno tiene su escenario, viene un fondo de capital, viene un inversionista que tiene su otro escenario, y toca ver en términos de negociación quién es más hábil de demostrar que su escenario es el correcto. Claro, eso suena fácil decirlo hoy, la verdad es que no lo sabíamos, y para saberlo la única forma fue sentándose a hablar con la competencia, a ser amigos del sector en otros países, en otras ciudades. O sea, uno empieza como un gremio, al final no es la competencia, todos estamos detrás del mismo objetivo, entonces se socializa mucho eso, y uno empieza a conocer cómo es que se hace la valoración, y cómo funciona esa parte del negocio en el sector de uno. Pero eso es muy importante, socializar mucho con la gente, con las otras empresas, para ver ellos qué pueden ayudarle a uno, que uno no sepa en ese momento. Esto nos sirve a nosotros, porque nosotros estamos en un sector que hay más valoraciones, que hay, digamos, de dónde tomar. Si uno está inventándose un sector, si uno está haciendo algo nuevo, es más difícil, pero digamos, como un fondo lo valora, para el que le interese el tema, un fondo simplemente siempre está buscando su éxito. Un fondo quiere un éxito, busca un escenario de éxito razonable, que los fondos sí la mayoría de veces lo toman por X veces ventas, dice, esta empresa va a vender un millón de dólares en cinco años, este sector se paga siete veces ventas, va a salir a siete millones de dólares, si la compro y a dos, voy a tener la rentabilidad que necesito, si la compro y a tres, no va a tener la rentabilidad. Y ya, ellos tienen que rentar su plata. Punto. Tienen que buscar la rentabilidad a la que quieren estar. Si en el escenario que ellos creen que va a suceder, en un escenario conservador, no le da, no van a pagar ese precio. Entonces nosotros, cuando estamos en este punto, vendimos los diez, nos pagaron cinco, y dijimos, no, esto, pues, ¿a quién le interesa entrar a una página que le ofrece todos los servicios de domicilios en Bogotá y hay diez restaurantes? Busca en una zona, va a haber tres. Busca en otra zona, puede llegar a haber cero. Claramente esa no era la solución. Entonces lo que empezamos a decir, bueno, metamos gratis a los grandes. Hablemos con los grandes y los metemos gratis, le decimos que los metemos gratis el primer año y así jalonamos a los pequeños que nos van a ir pagando. Entonces, probamos eso y tampoco sirvió. Porque a McDonald's le da la misma pagar un millón de pesos, diez millones de pesos a pagar cero. Y el trabajo es el mismo. Entonces lo que nosotros, digamos en el momento, bueno, abramos el modelo. Hagamos que los usuarios puedan inscribir sus restaurantes. Hagamos que si alguien tiene un restaurante lo puede inscribir. Y simplemente, un modelo, obviamente esto es lo que decía Miguel desde el comienzo, así ha evolucionado, digamos, los modelos de internet. Pasamos de un listing pagado de páginas amarillas a un modelo freemium totalmente. Entonces ustedes se meten a nuestra página. El básico modelo es un portal vertical como Yelp o como cualquier cosa que ustedes vean masiva, páginas amarillas nuevas. No las páginas amarillas que tenemos acá, sino el tipo de portal vertical que reemplazó a las páginas amarillas. Que nuestro modelo pasado era como páginas amarillas pero digital. Este era, es un típico portal vertical. Entonces, se sigue una vena que se llama un modelo freemium. Entonces, en ese modelo lo que se hace es que uno deja que los usuarios metan toda la información, lo más importante es el contenido, poder ofrecerle la mayor cantidad de contenido al usuario. Y lo que uno hace es que cuando uno se vuelve importante que tiene mucho tráfico, entonces uno va y le dice al restaurante oiga, le vendo este espacio publicitario, oiga, le vendo la posición privilegiada. Lo que hace Google con AdWords que lo saca de primero en los resultados, lo mismo acá. Entonces, implementamos esto, esto fue gracias a que yo me fui a terminar mi carrera a España y ellos están mucho más avanzados que nosotros acá en Colombia. Entonces, lo único que aprendí allá fue modelo freemium y SEO y contenido, eso es todo. Entonces, claro, hicimos esos cambios en la plataforma y creo que cuadruplicamos las visitas y empezó una época de crecimiento impresionante. Y pasamos en el 2007, 13 mil visitas, 2008, 30 mil, 2009, cerca de 150 mil y pues ahorita ya vamos a llegar a los 5 millones todo basándonos en el SEO, todo basándonos también en los temas móviles que vamos a ver después. Entonces, acá dijimos, vamos a cambiar el modelo. Entonces, empezamos a vender ya estos logos, salgo hasta en la página principal y este modelo con estas nuevas visitas, un día nosotros, bueno, pero ¿qué hacemos? Porque vender esto es más costoso de lo que me ingresa. Venderle a McDonald's un millón de pesos cuesta 3 millones de pesos. Entonces, ¿a mí me sirve? No, un restaurante pequeño me va a dar un millón de pesos para internet, no sé, 2 millones, seguro no. Entonces, en ese momento estábamos planteándonos qué hacer, teníamos 20 mil visitas al mes al final del 2009, dijimos, ¿qué hacemos? Estábamos en una reunión un día con Pablo y con Esteban, otro amigo en una casa hablando del tema, dijimos, no sabemos para dónde vamos, no tenemos plata, no sabemos qué hacer, Miguel tenía una empresa y yo tenía otra empresa, los dos estudiando, entonces Pablo y Esteban les compramos la mitad de la empresa. Pero no, pues eso no, porque no nos queremos diluir, diluirse no, venga, inviértanos, pero dénos, cogece con más poquito, una discusión hasta que dijimos, Miguel y yo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a seguir a ver qué pasa, con eso contratamos un comercial y lo hacemos. Ahí tomamos una gran decisión y fue, cuánto porcentaje le dábamos a ellos y al final, después de, nosotros no queríamos darles lo mismo que teníamos nosotros, no queríamos que fuera 50-50, pero bueno, ellos ya, digamos, habían hecho más cosas de negocios y nos tenían agarrados, entonces nos dijeron, 50-50, nosotros pues hagámosle así y creo que fue la mejor decisión que hemos tomado en la vida de este negocio. Entonces en ese momento, y fue la ronda de financiación más rápida de la historia, fue 10 días, un contrato de una página, al afuera así y listo, y entró Pablo y Esteban, en ese momento yo era gerente de otra empresa que tenía y empezamos a manejar, yo contraté una comercial y en la misma oficina empezaba a manejar la comercial, entonces la comercial Ibe vendía, Ibe le decía a los restaurantes, tenemos este portal, pueden estar en este portal, aprovechen este portal y los restaurantes, pero qué más me da, no, mire, puedes tener un logo, yo ya tengo mi página, tengo el logo, salgo en páginas amarillas gratis, ya todo el mundo, eso ya es lo normal, ya qué me va a dar, entonces qué más, qué más, y nunca la comercial pudo lograr vender lo que necesitaba para pagar su sueldo, a los cinco meses nos habíamos gastado la mitad de la inversión, dijimos no, esto tiene que parar, esto no lo podemos seguir, y ahí fue, que digamos es una nueva etapa, que fue como la etapa de startup de nuestra compañía, que ahí yo dije, pues esto no va a servir, Pablo siempre ha sido, en la otra empresa yo también asocio con Pablo, ha sido un excelente comercial, dijo yo me voy a encargar de la empresa, yo me echo la empresa al hombro y pues yo trabajo por comisiones y saco ese tema adelante. Esto es muy importante, lo que pasó en esta época que es el 2009, el 2011 perdón, porque para nosotros aquí cambió todo, cambió la perspectiva, cambió la manera como veíamos las cosas, nos acabamos de grabar de la universidad también, Pablo pues decidió meterse en la empresa de lleno, Pablo había entrado, pues lo que les digo, con 50% con el otro socio, entonces pues le sentía igual de dolor por la empresa que nosotros, entonces él dijo, pues yo me voy a meter a sacar adelante esa venda. Y en ese momento pues entró Groupon a Colombia, para nosotros eso es la diferencia, porque Groupon lo que hizo fue demostrarle a Colombia que Colombia podía hacer cosas por internet, si no estoy mal, Groupon en esa época vendía un millón de dólares al mes, solo por tarjetas de crédito, no tenía ni tarjeta de débito, entonces nosotros decíamos, pero cómo puede ser posible que estos tipos vengan en un minuto y vendan esa cantidad de Groupon, entonces ahí nos vamos a enfocar en venderle a toda esa gente que le vende Groupon, porque ahí hay un montón de gente, es un millón de dólares y nosotros podemos atacar a esa gente, no nos importa que 40 millones de colombianos no compren por internet, nos importa que Groupon está vendiendo un millón de dólares al mes, entonces decidimos volver a la plataforma, lo mismo que era antes, pero le metimos ofertas diarias a domicilio, entonces nos copiamos de Groupon, sí, copia, mala decisión, y era solo a domicilio, el que vea la acción de Groupon sabe que no es la mejor decisión seguir a Groupon, pero después de eso, pero fue un momento que cambió toda la empresa, ¿por qué? porque ya estaba alguien dedicado 100%, en ese momento lo que le digo fue startup, total, yo en ese momento cuando dejé de manejar domicilios con la comercial, yo me empleé, yo me empleé en una banca inversión y empecé a trabajar y Miguel y Pablo tomaron las riendas de la empresa, digamos totalmente, mi papá tenía una oficina que había dejado abandonada, nos dio la oficina, entonces era una oficina que uno entraba, era Miguel en un cuarto encerrado fumando con audífonos, 10 cervezas, la película de Facebook, literalmente. Para que se hagan una idea, José es nuestro gerente financiero, José es un genio de los números y yo, todo mi background es en tecnología, yo soy programador desde chiquito, entonces pues por eso esa imagen. Pero fue impresionante porque en ese momento entonces Pablo trabajaba, Pablo y Miguel se ganaban 400 mil pesos al mes y no tenían más ingresos, trabajaban amigos nuestros de comerciales también, solo por comisiones, nuestro burning rate era 400 mil pesos, 500 mil pesos al mes, tenemos una oficina con cinco personas trabajando en Bogotá y era legal, no era esclavitud, no era... Era tan impresionante como uno en verdad cuando no tiene plata las ganas de salir adelante que esto era gente que había estudiado con nosotros en el colegio, amigos que conocíamos y estaban trabajando para nosotros por 200 mil pesos creo. Sin básico. Pero ya graduados, o sea, nada de... Profesionales de universidades. Y nosotros entre Pablo y yo nos ganábamos 200 mil pesos, eso también fue impresionante en 400, 200 y 200. Era impresionante porque en verdad uno mantener ese estilo de vida es muy difícil, o sea, yo siempre fui un tipo flaco, me acuerdo que en esa época me subí por ahí 12 o 13 kilos porque lo único que teníamos era para ir a McDonald's en esa época eran las... salieron las hamburguesas McBacon que costaban como 2.500 o 3.000 pesos, nos comprábamos tres para todo el día y con eso íbamos a la oficina y salíamos a las 12 de la noche o una de la mañana todos los días. Entonces ahí fue impresionante porque realmente empezamos a vender grupones, lo voy a decir grupones, empezamos a vender grupones y empezamos a vender muchos grupones. Entonces en un momento llegamos a punto de equilibrio y yo en ese momento seguía trabajando en la banca de inversión y mi trabajo pues era vender empresas de 100, 200 millones de dólares, levantar 50 millones de dólares, traer fondos de capital no de riesgos sino fondos de capital privados. Yo todo el día veía eso y le contaba siempre las historias a Pablo y a Miguel. Miren, miren estas empresas lo que hacen, miren estas empresas lo que hacen y un día decidimos vamos a ir nosotros a también buscar capital, a buscar capital de verdad y nos vamos a esforzar. Duramos dos meses, le presentamos a todos los amigos, primos, tíos, no conseguimos nada y en esa época lo único que había era fondo emprender que pues todavía sigue. Entonces dijimos pues esto tiene que ser, vimos algunos proyectos que habían ganado fondo emprender, dijimos nosotros tenemos un equipo digamos más robusto, tenemos una buena tecnología y tenemos que vender, yo creo que ganamos. Entonces llegamos, hicimos eso durante, no sé, dijimos que la convocatoria era los 10 días, duramos 10 días, 2 de la mañana de la oficina de lunes a lunes todos los días haciendo la convocatoria porque era larguísima en esa época, no sé cómo sea hoy y nos inscribimos y era rápido que daban los resultados, dijimos seguro nos vamos a ganar esto pues estemos tranquilos. Llegó a los resultados y nos dijeron no, ustedes no son aptos para fondo emprender porque ustedes no son una creación de empresa sino usted ni tan plata para publicidad y fondo emprender no ayuda a ese tipo de emprendimientos. Entonces si usted ya es una empresa constituida no sirve. Entonces imagínese el momento, nosotros pues ya nos habíamos metido mucho en el tema, estábamos trabajando, teníamos gente metida en el cuento, hicimos nuestro plan y no, nos dijeron no, o sea ya no, no les vamos a dar plata, en ese momento era lo único que había para conseguir plata, entonces yo creo que ya por el hecho de tener toda esa infraestructura y habernos metido y arriesgado tanto y haber trasnochado para crear un modelo de negocio y todas las vainas para que cuando emprendernos diera plata, dijimos no nos podemos dejar y vamos a buscar plata como sea. Entonces empezamos a hacer lista de toda la gente que conocíamos que podía tener plata para una cosa de estas y ahí digamos que dimos con... Ya habíamos ido con todos los amigos, los primos, ya todos los habíamos hecho en la primera ronda y dijimos no bueno, sigamos, vamos a ver qué pasa y ahí llegamos a una familia que Miguel y Pablo contactaron al hijo y Esteban, nuestro socio contactó al papá y por los dos lados atacaron y atacaron a la familia, esto fue de septiembre, en septiembre del 2011 hasta que los convencieron duramos dos, esto sí fue, duramos dos meses, dos meses y medio negociando y en noviembre 30 del 2011 firmamos una ronda, ya una ronda era 25 veces más grande que lo anterior que nos habían dado pues Pablo y Esteban ya era un modelo, vendimos un business plan que teníamos 18 meses para quemar caja con este modelo de cupones y dijimos listo, esto es, firmamos, perfecto. Después, una anécdota chévere de eso es que estamos tan jodidos en verdad en esa época, antes de que llegara la primera inversión y es que nos fuimos a donde una bruja, a una honda una vidente y entonces pues fue el primero y le dijo de todo, entonces todos le creímos, entonces fue el segundo y así, y después lo que nos dimos cuenta es que la vieja en verdad sabe y nos dijo unas cosas impresionantes, pero a mí me dijo una cosa impresionante, me dijo, usted está buscando inversión para un proyecto y en 15 días les va a llegar y nosotros no puede ser. Va a ser un hijo y un papá, le dijo la bruja. Va a ser un hijo y un papá, nos dijo, a mediados de noviembre, a mediados de noviembre estábamos todos tranquilos en la casa y nos entró una llamada, que no, que conferencias en todos los socios y nos anunciaron que nos iban a dar la primera inversión pues grande para sacar nuestro negocio adelante. Entonces como emprendedores responsables ya con los recursos empezamos a investigar más modelos de negocios parecidos al nuestro, qué debíamos hacer, qué debíamos lograr, cómo ver más el mundo en general y vimos que el sector que estaba pegando no eran los cupones, no eran los grupones, no era nada de eso, sino era vender domicilios de comida por internet. Había monstruos en Turquía, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, había grandes empresas y dijimos, nosotros tenemos todas estas visitas, tenemos todo este know-how y este nombre en el sector, pues hagamos eso. Entonces como buenos emprendedores a los ocho días de recibir la plata cambiamos todo el plan de negocios. Creo que el plan de negocios decía que nos íbamos a gastar la plata en 18 meses, como a los cuatro meses nos habíamos gastado casi todo. Yo entré a trabajar el año pasado en febrero. El modelo de negocio no cumplía nada con lo que estábamos haciendo, nos íbamos a gastar la plata en otras cosas y ya nos quedan como cuatro meses, dos meses de plata o algo así. José en ese momento como que todos no lo creíamos y seguimos adelante. José vio que, digamos, nosotros estamos tan enamorados del proyecto que se decidió y se salió de su trabajo. Nosotros éramos, pero ¿cómo se va a salir? El tipo no me importa. Tenemos tres meses de caja cuando yo entré a trabajar. Tres meses de caja está en un puesto bueno, ganándose muchísimo, más de lo que de pronto se puede ganar ahora. Y se salió, no teníamos plata y habíamos cambiado todo el plan de negocio. O sea, no estamos haciendo lo que el tipo que nos había dado la plata quería que hiciéramos. Entonces, el 19 de abril del año pasado lanzamos pedidos online, teníamos caja hasta final de, hasta 15 de junio, teníamos dos meses de caja, pedidos online y empezó un cambio total. En ese momento teníamos pedidos online y dijimos, pero dejemos los grupones y vendamos el loguito como a hacer una miscelánea e intentar vender de todo. Pronto activamos eso, empezaron a entrar pedidos. Desde el 19 de abril del año pasado hasta hoy no ha habido un día que dejen entrar pedidos. Empezaron a entrar pedidos el 19, el 20, pero seguíamos sin nada de caja. ¿Qué hicimos? Pues la primera obviamente era esperar tener un poco de tracción, esperamos 20, 25 de tracción y nos fuimos para donde es nuestro inversionista. Nuestro inversionista es petrolero. Me acuerdo mucho que en la junta le decíamos, mire, esto es en la exploración petrolera, uno primero hace pozos de prueba y si encuentra petróleo en esos pozos de prueba después hace una excavación más profunda y un pozo digamos que es mucho más costoso. Entonces, tenemos un pozo de prueba y encontramos petróleo. Esta vaina es un pozo que tiene petróleo y tenemos que seguir excavando y su plata se nos acabó. Entonces, ¿qué hacemos? Duramos de una, no, yo no voy, ustedes, ¿por qué me cambiaron esto? ¿Por qué se demoraron tanto? Y fue reflexionando, ¿no se acuerdan? Fue una junta de 7 horas. ¿Ustedes no entienden lo que es decirle a alguien que lo que hicimos, o sea, que si cogimos su plata hicimos lo que, él no nos dijo que hiciéramos con su plata y que además se nos iba a acabar y pues que ya era socio y entonces pues que si metía plata bien y si no se quebraba todo. Fue duro y pues no gracias a nuestro mérito sino gracias a la confianza que nos dio él y el riesgo que corrió después a los 2, 3 días hablando 20 horas al día hasta que se decidió. Dijo listo, yo voy a ir, voy por esta ronda y esa ronda ya era 3 veces más grande que la ronda anterior nos daba un año de vida. Entonces digamos que fue... Hay una pena muy importante es que yo creo que él lo que siempre pensó fue mire, o sea, tengo estos 3 tipos están bien preparados, están renunciando a su vida por hacer esta cosa, yo pues yo no sé qué hacen pero pues hagámosle. Era impresionante porque el tipo siempre nos sentábamos y nos decía ustedes quieren tener plata y nosotros sí, sí, obvio. ¿Y ustedes quieren tener carro? Nosotros claro. ¿Y quieren cambiar el carro todos los años? Nosotros obvio. ¿Y quieren tener club? Nosotros obvio. ¿Y casa de campo? Obvio. Y entonces ¿y qué? El tipo o quieren salir en las revistas o quieren cambiar el mundo y nosotros si quieren todo eso implérense, búsquense un buen trabajo, búsquense un buen trabajo y les va a dar para todo eso. Sí, si quieren hacer eso y tener casas y carros y todo pues encuentren un buen trabajo, se vuelven buenos y lo van a tener todo. Si quieren cambiar el mundo pues ese no es el camino. Y una de las cosas que creía en la primera reunión a firmar el 30 de noviembre del 2011 llegamos Pablo Esteban y yo de corbata pues yo banquero de inversión de corbata, Esteban también es banquero de inversión de corbata, Pablo no sé por qué se puso corbata la primera vez en la vida que lo vi de corbata y llegó Miguel no, no, llegó Snickers, Snickers, camiseta rota, llegó, nos vio a los cuatro, ustedes tres son un fraude, se van. Si me van a vender una empresa de tecnología no me vengan de corbata, este es el único que es de verdad, entonces ustedes son un fraude. Y yo solo le creo a McAllister, decían. Sí, yo solo le creo a McAllister, lo que diga él. Y se ganó la confianza lentamente y pues toca agradecerle porque la verdad nos dio un espaldarazo que si no no estaríamos en este momento. Entonces como ven llegamos, llegó estos recursos y hemos venido creciendo desde el 19 de abril del año pasado semanalmente 15% hemos crecido nuestros pedidos. Para que ustedes se hagan una idea, o sea, un startup debería crecer al 4% semanal desde que empieza y tener ese crecimiento constante. Nosotros crecemos promedio 15% semanal desde que empezamos hace un año y medio con esto. O sea que realmente los números son muy impresionantes y eso nos ha ayudado muchísimo en lo que les vamos a contar en el resto de la charla. Bueno, obviamente ya llegó un punto en el que dijimos bueno, o sea el tema de las apps móviles que vamos a hacer con eso. La primera cosa que hicimos fue meternos a hacer una aplicación móvil basada en HTML5 y JavaScript. Eso realmente después de un tiempo nos dimos cuenta que a la gente no le gustaba, era lento, no generó una buena experiencia y después salió por allá Mark Zuckerberg en una charla diciendo que el peor error que habían cometido era haber sacado aplicaciones basadas en HTML5 y JavaScript. Entonces dijimos pues nos vamos a meter en este tema, vamos a hacer una aplicación nativa, eso era costosísimo y era muy difícil conseguir una persona, todavía lo es, conseguir una persona que sepa de iOS. El hecho es que nos metimos en ese tema y lanzamos nuestra primera aplicación móvil que fue la iOS hace cinco meses y hoy en día tenemos más de 100.000 descargas en cinco meses. De esas 100.000 son 80.000 que logramos en cinco meses con la de iOS y la de Android son 20.000 en un mes y medio. Obviamente son unos números muy muy buenos para que se den una idea esas aplicaciones tenemos estimado que vendan con los números actuales y proyectándolos tres millones de dólares el primer año. Lo cual lo más impresionante y por lo que yo creo que estamos aquí es porque ese tráfico móvil de pedidos se volvió el 60% de nuestra empresa. O sea, nosotros pasamos de 100% de los pedidos que eran web lanzamos la aplicación de iOS y empezó 10% iOS 90% web después 20% después 30% 40% llegó hasta el 50% en tres meses y lanzamos Android y se volvió el 60%. Hoy en día nosotros creo que somos una empresa que es mucho más móvil la mayoría de nuestros ingresos vienen por móviles y eso hicimos ese cambio en exactamente tres meses en tres meses se volvió la mitad móvil nosotros obviamente hemos usado esos números y ahí por eso ponemos esas cifras y estas cosas y contamos la historia es porque decimos es impresionante que uno en verdad es muy difícil ver porque obviamente ahorita hay unos casos de éxito muy chéveres y muy admirables como el caso de Tapsi pero pues ellos empezaron hace un año o un año y medio nosotros vivimos la evolución de estos siete años y yo si les puedo decir que cuando empezó digamos el gobierno a meterle plata al tema de móviles a hacer todas sus políticas y todas sus cosas pues nadie veía que esto fuera a ser una realidad y pararme aquí hoy a decirles que el 60% de nuestro negocio es móvil y que crece a estos niveles y que realmente nosotros estos números en el mercado latinoamericano no se ven o sea nadie tiene 60% de transaccionabilidad por móviles en este mercado o sea son números impresionantes realmente Colombia está impresionante en temas móviles tan impresionante que hoy en día nosotros cualquier idea de la que hablamos cualquier cosa de la que la que contamos la gente nos dice mire si no lo hace móvil cuando lo haga móvil hablamos cuando lo haga móvil hablamos siempre ha sido el tema nosotros hace 6 meses tenemos una página de internet eso era nuestro negocio hoy en día ya nuestra página de internet que fue nuestro caballito de batalla durante 7 años es menos de la mitad de nuestra empresa menos de un medio año muchos de nuestros amigos cuando sacamos la aplicación empezaron a usar el servicio eso es absurdo no era como pero como así que llevo todo este tiempo y nunca me ha hecho un pedo porque es así el tipo no es móvil así es el colombiano hoy en día no digo que todos los colombianos pero si hay 6 o 4 o 2 millones de personas que son así y a las que se les puede sacar muchísimo provecho hoy en día esto como obviamente pues a ustedes todos les interesa este sector sacamos unos números para mostrarles acá hoy en día según datos oficiales de Facebook en Colombia hay cerca de un millón de aplicaciones iOS que tienen que tienen Facebook y cerca de 4 millones de Android que tienen Facebook entonces hay 4 veces más Android pero por alguna razón que pues ustedes sacaron las conclusiones con mil dólares logramos 10 mil aplicaciones de Apple y de iOS y logramos 5 mil de Android si ven el porcentaje de nuestras descargas orgánicas son muy similares son 70-70 entonces no es que en alguno tengamos más tráfico orgánico no es que esté pasando algo por ese lado sino es algo ese tráfico orgánico o sea esas descargas orgánicas es lo que nosotros le decimos como voz a voz o que llegan a la página y se dan cuenta que pueden descargar la aplicación o sea eso es más o menos lo que dice eso es el 68% y el 71% de nuestras descargas no son pagadas y como ven cuando hay descargas de cada 6 descargas una persona se convierte en usuario usuario es una persona que pide 6 en iOS 6, 9 en Android entonces no es que haya una diferencia cuando se logra hacer la descarga no parece que haya una diferencia lo que sí hay una diferencia muy grande es en la recurrencia si ustedes ven los usuarios conseguimos en un mes el 71% que llegó por iOS vuelve al mes siguiente si alguien hace ustedes un pedido ahorita por iOS se va a enamorar tanto de la aplicación que el próximo mes el 76% el 71% de ustedes van a volver los de Android por alguna razón se enamoran solo el 50% pero eso es una cantidad nosotros nuestro número web que es nosotros conocemos todas las cifras por conocer a la gente del sector de la gente que pide un mes tiende a pedir 20% al otro por web esas cifras son muy altas en nuestro sector nuestro sector puede ser 10, 12% entonces nosotros estamos muy orgullosos pero 20% era harto ahora 70% pues es ridículo es mucho más rentable claramente tener un usuario de iOS que tener un usuario de web tres o cuatro veces no sé pero es impresionante o sea el valor que genera el móvil es impresionante hoy en día eso es lo que quiere resumir esta gráfica entonces lo que ven los pedidos por usuarios si un usuario hace un pedido un mes el próximo mes si viene por una aplicación móvil va a ser 1.4 el próximo mes si viene por web va a ser 0.4 ¿por qué? porque hay muchos que no van a volver entonces conseguir ese usuario nos va a traer muchos pedidos y los usuarios que si vuelven que es la última línea es complejo de entender ¿por qué? porque miren que es más el usuario que pidió un mes por web al siguiente mes vuelve y pide por web tiende a volver más que el de Apple quiere decir que una persona que uno engancha por web realmente es una persona que está muy enganchada es raro es más fácil enganchar por móvil por una persona que engancha por web es igual que una persona que está enganchada por aplicaciones móviles las conclusiones pues se las dejo a ustedes entonces ¿qué le vamos? listo les vamos a contar o sea les vamos a mostrar simplemente el crecimiento en unas gráficas pero primero esta es la las preguntas porque nos quedan 10 minutos perfecto estas son las dudas que tenían algunos ahorita nos faltó terminar de contar el año pasado recibimos la ronda del ángel inversionista y al día 1 empezamos no queremos volver a tener 2 meses de caja quedamos con menos un mes de caja al final del cuento que les voy a contar llegamos a esto dijimos vamos a empezar a levantar plata nos fuimos a Sao Pablo a ferias nos fuimos a Miami a ferias a Perú estuvimos en ferias en Colombia hablamos con cualquier persona que invierte en tecnología en toda Latinoamérica y de las personas que dicen que invierten en tecnología por ahí el 5% invierten en tecnología por ahí el 1 por ahí el 1 entonces uno tiene 99 citas con personas que dicen que invierten pero no tienen plata no tienen fondos van a crear un fondo entonces la mayoría de las personas hablan muchas cosas que no son verdad entonces nosotros seguimos y desde mayo del año pasado hay un fondo que se constituyó en Colombia en diciembre que se llama Action Capital el primer fondo de capital de riesgo real que existe en Colombia se constituyó en diciembre el año pasado y en mayo cuando llegaron acá nos contactaron duramos negociando desde mayo hasta febrero en una negociación muy fuerte fueron cuántos meses 8, 9 meses 10 meses llegamos a una negociación que no nos convenía y la tumbamos la negociación digamos que rompimos la negociación en febrero de este año teníamos 3, 4 meses de caja teníamos caja hasta final de mayo rompimos la negociación y dijimos no bueno vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos el año pasado pero pues esta vez ya tenemos más números más tracción busquémonos a personas realmente que nos inviertan a personas que nos den tickets no tan grandes como nos dio nuestro viaje inversionista pero si el 30% pero busquemos a 10 personas que nos den esto empezamos a reunir plata reunir plata por todos lados conseguimos 7 compromisos de inversión por más o menos 2 veces y medio de la ronda anterior que habíamos tenido entonces un día nos llamó el fondo bueno y como siguen nosotros bien hemos triplicado los números tenemos ya toda la plata compramos la empresa líder en Perú nos está yendo muy bien en Perú y ustedes como están no bien ahorita lo llamo lo llamo por la tarde bueno ya les vamos a invertir mañana le mando un termchip entonces bueno eso está muy bien duramos un mes después negociando eso fue por ahí a finales de marzo nos hizo tumbar a todos los a todas las personas naturales que nos iban a invertir entonces les dijimos que no duramos negociando con el fondo se nos acabó la plata nos tocó empezar a vivir con tarjetas de crédito platas prestadas firmamos a mitad al 10 de mayo firmamos con el fondo entró la plata el 10 de junio entonces todo mayo lo vivimos con tarjetas y ya fuimos la primera inversión de un 21 capital del primer 21 capital en Colombia el 10 de mayo de este año para que se hagan una idea la primera ronda de inversión que fue la de nuestros amigos que hoy en día son pues socios gestores esa inversión se ha multiplicado 96 veces la primera del ángel 4 veces la segunda que fue hace muy poco 2 veces la del fondo pues todavía es muy pronto para decir eso es contra las valoraciones del fondo para que vean digamos los riesgos que va asumiendo la gente los retornos que deben que deben ir teniendo es muy importante esa parte de la financiación porque obviamente y lo que nos gusta recalcar hoy es lo fácil que hoy en día es conseguir plata con respecto a lo que era antes o sea nosotros pues obviamente hace no mucho que fue 3 años o 2 no había nada excepto el fondo emprender que pues no es el mejor fondo para que uno invierta en un negocio de estos y en cambio hoy en día pues hay millones de posibilidades que realmente lo único que uno necesita es una idea y saberla vender y va a encontrar plata en el sector nosotros este tema pues comida por internet pedir comida por internet nosotros vimos una oportunidad aún más grande que la comida y es las droguerías los domicilios de droguerías en Colombia son inmensos las oportunidades para la droguería son inmensas entonces hace un año empezamos a lanzar una nueva marca que se llama pidepharma.com pues se llama la página pidepharma.com nos inscribimos a Guaira hicimos todo el proceso ganamos Guaira estamos ahorita siendo acelerados por Guaira entonces ya nos dieron los recursos ya tenemos gente trabajando ya el producto está montado ya pueden pedir cualquier tema de droguería por internet eso es un tema que hace 3 años 4 años era imposible de hacer lo que nos pasó tuvimos una idea en septiembre pues que la venimos manejando hace unos años pero que nos pusimos en serio desde octubre del año pasado estamos 7 meses después financiados con producto al aire con perspectivas de buenas financiaciones futuras lo que está pasando hoy en Colombia es una facilidad para generar negocios una facilidad para generar nuevos productos lo que me decía Miguel que el otro día leí un artículo no en un diario colombiano sino del exterior es si usted quiere plata vayas a Colombia acá están dando plata hay muchas aceleradoras hay muchos modelos que buscan productos que buscan dar capital semillal a los emprendedores realmente es el momento realmente es un poco de trampa y por ejemplo nosotros que estuvimos en Guaira ahorita de 10 cupos que habían dieron 7 para que ustedes se den cuenta hay menos proyectos de los que puede aceptar Guaira obviamente pues a las convocatorias se presentan 5 mil proyectos pero que realmente puedan tener un potencial o sean realmente tecnología son muy poquitos y ahorita nosotros estamos con otras 6 empresas en Guaira sacando adelante piepharma.com y obviamente la experiencia ha sido otra o sea nosotros en unas semanas conseguimos un montón de plata que en el otro lado duramos años consiguiendo es verdad no respondimos eso entonces lo que lo que siempre nuestro foco es centros densamente poblados y fuera de pues densas que sean bastante poblados entonces no nos metemos a hoy en día no nos queremos meter a ciudades de abajo de 5 millones de habitantes que estamos viendo vivimos país por país de Latinoamérica vivimos país por país del mundo en Estados Unidos este sector ya está copado entrar es muy complicado había dos grandes jugadores que llaman Simples Web y GrabHub se acaban de fusionar el año pasado entonces ahora ya hicieron un monstruo más grande aún el líder del mundo se llama Just Eat que es el líder en 14 países con el headquarter en UK hay un jugador inmenso en Turquía hay jugadores en Asia hay jugador inmenso en Alemania que también está en México Just Eat este líder mundial está en Brasil entonces nosotros dijimos bueno aparte de Latinoamérica está como difícil nos fuimos a Brasil a conseguir la plata y a ver el mercado conseguimos no conseguimos plata recibimos el mercado Just Eat está allá y allá si acá te cuesta adquirir un usuario un dólar ya te cuesta cinco si acá te cuesta un comercial mil dólares ya te cuesta cinco mil entonces simplemente si tú vas con un millón de dólares a Brasil tú eres la empresa más pobre del país allá la plata que uno pueda levantarse no da ningún orden de magnitud entonces dijimos excluyamos a Brasil porque además Brasil tiene un tema y es que todas las marcas brasileras son pues obviamente todo es en portugués pero todas las marcas ellos no tienen Amazon si tienen el comparativo todo lo hacen en producto interno todo es un tema muy muy cerrado es un mercado muy muy cerrado es un mercado que si uno está adentro y uno lo ataca desde adentro pues obviamente es inmenso y tiene todas las oportunidades pero atacarlo desde Colombia es muy difícil nos hubiéramos tenido que trastear digamos ir a montar nuestra oficina en Sao Pablo y pues teníamos que dejar abandonado Bogotá que es el que nos ha dado todo entonces dijimos Brasil no México está que es otro de los grandes que es un alemán fuimos a México México además tiene unas restricciones de algunos contratos que hay digamos que no digamos que México no nos convenía por algunos exces que pueden haber México no es un país que nos fuera a traer en ese aspecto entonces ¿qué nos queda? nos queda Colombia Perú Chile Argentina Venezuela Ecuador vamos estamos analizando eso vamos a ver en Lima no había nadie no había ningún jugador entonces siempre nos ha funcionado el tema de tener un directorio tener un directorio y convertir tener muchos usuarios y después empezarlos a convertir fuimos a Lima desde octubre del año pasado estamos en este tema cerramos en febrero compramos un directorio que tenía 120 mil visitas al mes en Lima entonces nosotros hoy en día somos los líderes en visitas somos los líderes en pedidos somos un poquito más pequeños en número de restaurantes listados que los dos competidores que han ido llegando porque hay competidores que quieren también tomar toda Latinoamérica pero no pero los locales están están digamos acabando un poco y ahorita seguimos en negociaciones en otros países para ir vamos a abrir en 15 días abrimos un nuevo país ya también entrando con un socio local porque lo que hemos visto y que siempre digamos hemos a lo largo de la conferencia dicho es que este es un negocio con fricciones locales entonces es un negocio que uno tiene que conocer el país que uno tiene que tener contactos en el país tiene que saber cómo funcionan los temas comerciales en el país regulatorios tributarios todo en el país uno no puede manejar esto desde Bogotá no se puede manejar Sao Pablo ni Buenos Aires ni Santiago ni Lima ni México DF entonces estamos buscando oportunidad por oportunidad y ahorita ya ampliamos al tercer país en 15 días pero ha sido hablar con todos los jugadores ver todas las oportunidades y ese es mi trabajo digamos básicamente Miguel lo organiza que todo funcione tecnógicamente Pablo lo organiza la empresa y yo miro a ver cómo crecemos y bueno digamos que en conclusión somos una empresa que más o menos estamos en un año y medio ya estamos alcanzando ventas de 6 millones de dólares al año lo cual pues es un poco impresionante el crecimiento ha sido absurdo tecnológicamente hemos crecido muchísimo y estamos tratando de crecer a donde podemos en Latinoamérica como ven las visitas se han duplicado desde que sacamos el tema móvil veníamos creciendo pues hemos crecido 10 veces crecimos el último año este año también creceremos algo del orden de magnitud igual pero pues acá también las gracias las visitas para que vean el móvil pues solamente acá se cuentan visitas más sesiones de usuarios móviles esto ha sido la diferencia el tema móvil ha sido la diferencia en los últimos meses estos son los pedidos nuestra gráfica de pedidos mensual pueden ver cuando lanzamos Bogotá al comienzo en abril del año pasado Medellín después vino la segunda inversión del Business Angel después vino Cali en diciembre caemos un poco pero pues es un tema meramente estacional que simplemente no hay gente en Bogotá pidiendo comida parece después compramos Lima sacamos IOS nos invirtió el fondo sacamos Android y pues los pedidos van para donde deben ir que es lo importante uno tiene que tener gráficas para arriba eso es principal si uno quiere levantar plata digamos que hay algo que muchas veces un doctor me pedía alguien un consejo de que es lo importante para emprender entonces hay muchos ustedes deben haber visto pitch de como mostrar un VC de que pitch que toca mostrar el mercado del equipo y que uno dice esto porque hay un formato y realmente si hay un tema detrás de esto yo odio los pitch no soy apartidario de eso de concursos de pitch de nada de eso pero es muy importante ver tres cosas primero el equipo siempre esto no hubiéramos logrado lo que hemos logrado esperamos lograr mucho más sin el equipo nosotros tenemos tres pilares fundamentales y es tenemos una persona que es Miguel que se encarga de tener un producto para vender si no tuviéramos a Miguel en nuestro equipo si fuéramos Pablo y yo no tendríamos un producto que vender tenemos a Pablo que es el que vende este producto una persona que tiene skills tecnológicos es muy difícil que tenga skills comerciales es algo que no que no pasa normalmente entonces tenemos una persona que es comercial obviamente ha ido entendiendo los temas tecnológicos al igual que yo pero nosotros no sabemos programar nada entonces yo no puedo subir una página de internet para eso tenemos a Miguel Pablo vende todo y yo soy la persona que me encargo de administrar esos recursos de la venta son tres pilares que vimos alguna vez en una conferencia y que son perfectos en un estudio que sacaron que nunca esta persona que veía emprendedores nunca ha visto una persona que tuviera estos tres pilares entonces que siempre recomendaba que los equipos tuvieran estos tres pilares fueran dos o en tres personas entonces algo que sin esto no hubiéramos logrado hacerlo y esto ha sido que llevemos a una buena ejecución de una idea que no surgió pero también en un buen mercado ¿qué pasa? lo que decía en Bogotá y en Colombia se pide domicilio se pide domicilio de comida la gente le gustan los servicios la gente usa internet la gente usa aplicaciones entonces al final ya toca unir esos tres temas toca tener una buena idea ejecutarla con un buen equipo en un buen mercado y eso es clave para lograr esto sin ningún otro estrés estoy seguro que no estaríamos en donde estamos eso es muy importante que lo tengan en cuenta una pregunta ¿qué lógica manejan para llamar participación de terceros? ¿hasta qué punto ustedes no están pendientes de que ustedes se vayan a quedar pues sin sorpresa ¿qué lógica manejan ustedes como creadores para no quedarse sin sorpresa? o sea para nosotros o sea lo bueno es que primero todos tenemos la misma participación eso es yo creo que lo más importante en el equipo ejecutor lo segundo es que todos somos emprendedores de carrera o sea para nosotros nuestra carrera no era ser X o Y sino ser emprendedor entonces nosotros no satisfacemos más de tener una empresa muy grande que de hacer dos millonarios y tener el 90% de esa empresa millonaria nosotros preferimos tener un poquito de algo muy grande que mucho de algo o grande o chiquito o sea mejor si es grande pero no pensamos en eso no estamos pensando nunca en esos números lo que simplemente nosotros como funcionamos es qué tan rápido queremos crecer qué queremos hacer hasta dónde queremos llegar y dependiendo de eso esto es el plato que se necesita y a cuánto nos la dan si la dan por uno dos o tres por ciento a la mayor valoración pues obviamente buscamos los mejores términos pero primero para nosotros está tener el capital para operar que diluirnos y lo hemos Miguel y yo nos hemos diluido 80% y eso es muy importante porque qué pasa si cuando tú tienes éxito en una cosa lo que les decía de los casos raros que se ven en el mundo se ven mucho es cuando encuentras gente que ha tenido éxito dos o tres veces o así sea una eso genera experiencia los inversionistas quieren gente más experimentada porque eso pues reduce el riesgo José 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 yo creo que uno uno no trabaja por buscar un socio uno trabaja por hacer un negocio y si tiene una idea tiene un producto es más importante si digamos porque nuestro tema comercial es muy fuerte nosotros sin Pablo no podemos hacer nada pero si Miguel estuviera desarrollando un juego estuviera desarrollando no sé Instagram no tiene una parte comercial tan fuerte una aplicación de sentido es depende pero yo creo que lo primordial es demostrar tracción es ir y probar el producto obviamente en el camino le van a ir llegando las cosas y tiene que tener mucho cuidado si asociarse con alguien es muy difícil yo soy amigo con Miguel hace 7 años y nos hemos metido las agarradas más grandes del mundo con Pablo igual y somos amigos nuestros amigos son amigos en común y es difícil entonces búsquese se hagan mucho cuidado el equipo es muy importante pero es más importante no estar mal asociado eso sí es clave entonces lo primero dediques a hacer el negocio si no puede busca ayuda pero sea muy muy selectivo en la ayuda que busque yo creo que o sea siempre mínimo un socio o sea el apoyo moral es todo 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 cuando nosotros trabajamos en esta oficina que no comíamos bien y trabajamos hasta muy tarde Pablo que no sabía ni que era una vista ni una visita ni internet el tipo solo por mostrar su apoyo se quedaba conmigo toda la noche al lado dormido para que yo sintiera que él estaba conmigo apoyándome y que éramos un equipo y que trabajamos la misma cantidad de tiempo y eso es lo que hizo que yo no volviera a trabajar o sea que no me empleara que no buscara otras oportunidades que no hiciera otros trabajitos para conseguir mi plata sino que estuviera enfocado en el tema o sea uno siempre necesita a alguien pero a un buen socio y pues que lo complemente obviamente si son exactamente iguales pues no no es tan bueno bueno ¿quién hizo más preguntas? una última bueno tú has hecho como 10 usted la ganaste Pablo la tarjeta ella bueno pero tenías una pregunta ¿no tenías una pregunta? ah sí las que quieran las que quieran no las que quieran no o sea nosotros siempre todas esas decisiones las hemos tomado digamos la decisión de por qué primero IOS era simplemente que nos metíamos en el Analytics y veíamos cuántas de las visitas que entraron a nuestra página eran por cada dispositivo hicimos la lista en ese momento IOS era el doble de todo Android sumado entonces decidimos hacer IOS y vamos a dar una mejor experiencia a estos usuarios que eran miles y les vamos a dar una aplicación móvil Blackberry pasó a ser el 15% de Iphone a final del año pasado a ser el 4% de Iphone ahorita no tiene ningún digamos que no no nos hace ningún sentido hacer eso no hemos visto Firefox IOS haciendo algo o sea simplemente estamos haciendo las plataformas para la masa de usuarios que están entrando desde esos dispositivos nosotros no tenemos gusto por alguna u otra sino simplemente la que si hay mucha gente con cualquier plataforma ahí vamos a estar pero en el momento que haya una masa crítica de usuarios que buscan nuestro servicio ahí estaremos antes no pues muchísimas gracias bueno muchas gracias a Pablo José y Miguel por participar y por contarnos su buena experiencia además que creo que a todos nos funciona para ser nuevos emprendedores a ver si nos animamos todos los invito mañana para que participen en el panel de Momol que va a ser en la Casa de la Cerveza a partir de las 3 de la tarde y revisen la agenda y pues nada los esperamos mañana con nuestra nueva programación gracias a todos